Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor, quiro masaje el manchego. Bueno, estamos en un año nuevo, empezando el año, haciéndonos miller de ilusiones y marcando metas nuevas, que bueno, ahora es cuando hay que empezar y no parar, no parar hasta conseguir lo que quieras. No vale decir voy a hacer esto y luego a los cuatro días me he cansado. No, si empiezas algo, sigue con él, termínalo o por lo menos llega hasta donde tengas que llegar. Bueno, yo voy a seguir con mi serie de vídeos sobre los músculos. Hoy vamos a hablar del músculo cuádrices, muy interesante para todo el mundo, pero sobre todo para los deportistas. Así que si quieres saber un poquito más, sigue viendo el vídeo. Vamos allá. El cuádrices, un músculo muy potente. Este músculo realmente, como su nombre indica, está dividido en cuatro músculos y su principal función realmente es un extensor de la rodilla, es el que nos permite hacer la extensión. Y bueno, estos cuatro músculos, el primero es el músculo crural, que es el más profundo. Luego tenemos a nivel lateral los bastos, tanto interno como externo, que recubren este primer músculo y todos ellos están, como diría, están en el fémur, tienen su origen en el fémur y terminan en un tendón común, que es el tendón rotuliano, que pasa por encima de la rodilla. Y por último, tenemos el resto anterior. El resto anterior sí que tiene un origen aquí, en la espina ilíaca anterior. Y luego también termina en el tendón rotuliano, como hemos dicho antes. Bueno, una vez que sabemos esto, vamos a pasar a hacer el test para valorarlo. Ahora vamos con el músculo cuádrices. Este músculo se relaciona con el meridiano intestino delgado. Bueno, la situación todo el mundo la conoce. Por supuesto, con esta, la rodilla, la cadera, para flexionar la pierna. Y su valoración es muy fácil. Simplemente hay que subir un poquito, flexionada la pierna, nos mantenemos un poco en equilibrio y bajamos hacia abajo. Tratamos de empujarle. Si lo aguantamos bien, no hay problema. Si nos cuesta trabajo, si sentimos dolor o nos cuesta trabajo, realmente puede haber algún problema o estar débil. Tendremos que pasar a buscar los puntos que corrigen este músculo y los fortalecen. Bueno, el músculo cuádrices, como ya hemos visto su valoración, si hay problema, nos cuesta trabajo hacer el ejercicio anterior. Es porque hay una debilidad o algún tipo de lesión. Los problemas que nos puede dar cuando este músculo está mal, bueno, pues problemas de cadera, tanto inestabilidad como dolores y también a nivel de rodilla. Incluso el propio tendón rotuliano suele haber tendinitis, suele haber ciertos problemas a nivel tanto de tendones como la propia rótula. Bueno, el meridiano asociado a este músculo es el intestino delgado. Entonces, cuando hay problemas a nivel de estreñimiento o diarreas o alimentos que nos sientan mal, podemos relacionarlo con este músculo y este meridiano. También influye, bueno, pues ciertas intolerancias, sobre todo a la leche, a la lactosa. Lo asimila muy mal cuando hay problemas en este meridiano o músculo. Y bueno, los puntos importantes a tratar cuando este músculo está mal, como veréis, los neurolinfáticos están aquí a lo largo de las costillas, ¿no? Donde terminan las costillas, aquí se puede ir haciendo un masajillo y por detrás a nivel de octava, novena, novena y décima y décima y once vértebras dorsales a los lados de la columna vertebral. A nivel neurovascular tenemos aquí, como indica en el dibujo, estos dos puntos y luego a nivel energético, para equilibrar el meridiano y ayudarnos un poquito más, está el punto de vesícula biliar 41, que está en el pie donde muestra el dibujo entre el cuarto y quinto dedo a nivel de los tarsos del pie. Y en la mano tenemos intestino delgado 3, que está más o menos por aquí. Se puede detectar si presionamos y notamos como un pinchazo o algo de dolor, sabremos que está afectado este punto. Luego, a nivel emocional, este músculo influye mucho también la, como diría, la timidez, cuando nos da miedo o vergüenza hacer algo, también en el tema del aprendizaje, cuando nos cuesta o tenemos demasiada información que no somos capaces de asimilarlo tanto, el cerebro sufre y ese tipo de estrés lo notan mucho los cuadrices. Entonces, estos puntos, por ejemplo, son recomendables sobre todo también para gente que hace carreras o que juega al fútbol y los trabaja demasiados. Estos puntos ayudan a, por lo menos, a relajar y a mantener un poquito mejor el cuadrices. Pues nada, creo que con esto es suficiente y espero que os sirva de algo y nos vemos en el siguiente vídeo hablando de otro de estos músculos. Pues nada, hasta el próximo vídeo, me despido de vosotros. Chao.